El cantautor Alberto Cortés sigue estable, pero aún en observación en la clínica Fleni. Asimismo, los médicos han pedido que no reciba visitas, ya que sigue en terapia intensiva. Este es el parte del día de hoy. El estado actual de Alberto Cortés dice que el paciente se mantiene clínicamente estable sin mayores cambios con respecto al día de ayer. Los estudios efectuados demuestran que está dentro de los límites esperables. ¿Una idea de cuándo va a salir fuera de peligro? Creo que son 72 horas y hay que esperar al día de mañana, que es lo que me dicen los médicos. Hay que esperar prudentemente estas horas que son críticas, son variables, va, viene, muchos estudios. En fin, hay que esperar hasta mañana.